Los titanes se están despertando, un grupo de mercenarios los está sacando de sus prisiones para que traigan equilibrio al mundo, sin imaginar que sea la perdición para la raza humana. Ahora la única esperanza está puesta en Godzilla, que intentará detener a esos monstruos y prevalecer como el rey único. Hola que tal amigos y amigas cineflos, bienvenidos a su canal Cine Conexión, en esta ocasión hablaremos de la película Godzilla 2, el rey de los monstruos. La historia comienza en San Francisco en 2014, en la última batalla de Godzilla que dejó la ciudad destruida. Hay una pareja buscando a su hijo, son Mark Russell y Emma Russell, con su pequeña hija Madison, pero lamentablemente pierden a su hijo. Pasa el tiempo y por este terrible accidente se separan y toman rumbos diferentes. Emma, en un complejo de la organización Monarca, ella desarrolló un aparato que emite bioacústica que calma a los titanes. Está desayunando con su hija cuando tiembla y le hablan por una emergencia. Ahí tienen a un titán, es Motra, que sale de su capullo pero está muy nerviosa y ataca a los guardias que la vigilaban. Está a punto de hacer un destrozo cuando entra Emma con su aparato y la calma, pero justo en ese momento entra un grupo de mercenarios que acaban con todos y secuestran a Emma y a Madison. Está el Dr. Ichiro compareciendo en el senado por los destrozos que atribuyen a Monarca, pero en eso entra una llamada y se va porque le están avisando de lo ocurrido con la Dr. Emma. Está Matt en Colorado fotografiando lobos cuando llega a un helicóptero por él para avisarle lo que pasó con su ex esposa Emma y su hija Madison. Le dicen que iban por el aparato. Él no cree ya que destruyeron el prototipo, pero Emma decidió hacerlo de nuevo para prevenir otro ataque. Le piden que los ayude y así salvar a Emma y a su hija, por lo que no tiene otra opción. Se van en helicóptero y llegan hasta una base militar en el Mar de las Bermudas. La base en las Bermudas la construyeron para monitorear a Godzilla. Aunque todos creen que desapareció, la realidad es que está escondido. Tienen una reunión y ya saben quién secuestró a Emma y a Madison. Son unos mercenarios encabezados por Alan Yona. Lo que buscan es hacer otro equilibrio natural y para financiarse están comerciando con ADN de titanes. Mothra está bajo una cascada haciendo un capullo y creen que los mercenarios esperan que salga del capullo para capturarla, pero Mark los interrumpe y les dice que es una trampa ya que van a ir por algo más grande teniendo el aparato, que lo que deberían de hacer es destruir a todas las criaturas y así terminar con todo. Se ve que está muy resentido con los titanes por lo que le pasó a su hijo. Llegan los mercenarios a la base de Monarca en la Antártida, atacan la base y toman el control del lugar. Bajan a Emma y a Madison para llevarlas a donde está el titán que tienen ahí. Y es Ghidorah, que buscan despertarla ya que está congelada. En la base de las bermudas de repente empieza a temblar y es que se acerca a Godzilla. Todos se ponen en posición de atacarlo y Mark les pide que bajen las armas ya que no tienen posibilidad de ganar. Les pregunta que cómo saben todo sobre él y le dicen que la doctora Emma logró aislar la vía acústica de Godzilla y así saben cómo rastrearlo e incluso sus signos vitales. Les pide Mark que bajen los escudos para que vea que no son una amenaza y se acerca al vidrio y queda frente a él. Y Godzilla se da la vuelta y se va. Mark pide la ruta de Godzilla ya que si se está saliendo de su zona de dominio es por algo y descubren que está viajando a la Antártida. Llegan pero los están esperando. Hay un enfrentamiento y los mercenarios están saliendo pero dejaron explosivos para terminar con su trabajo de despertar al titán. Va Mark a buscar a su exesposa e hija. Logra dar con ellos pero cuando les pide que vayan con él, Emma agarra el detonador que había caído de un mercenario que le habían disparado y activa las bombas y le grita que corra. Se fractura el hielo y empieza a caer. Logra subirse al elevador y los mercenarios llegan a su helicóptero y cuando despegan le pide el líder a Emma que despierte a Ghidorah y cuando está saliendo Mark con los militares de la base se está destruyendo. Logran ponerse a salvo pero ven cómo va saliendo el titán de su tumba de hielo. Los militares se quedan a detenerlo y algunos incluido Mark se suben al helicóptero pero Ghidorah ataca con una descarga e inhabilita al helicóptero y justo cuando los iba a atacar llega Godzilla. Comienza la lucha de titanes. Es muy grande Ghidorah y toma ventaja arrojando a Godzilla por una grieta en el suelo pero cuando está por atacar a los hombres llegan refuerzos que disparan proyectiles. Nuevamente se pone de pie Godzilla y decide huir Ghidorah volando por los aires. Por las explosiones sale disparado Mark y se estrella contra un vehículo perdiendo el conocimiento. Despierta en un avión que los lleva a una isla de México donde está otra base monarca. Monitoreando a Godzilla él se dirige ahí por eso lo van siguiendo pero en eso entra una videollamada de Emma que les dice que sí que ella activó los explosivos y que lo hizo porque quiere restaurar el equilibrio de la tierra. Los humanos son un parásito que están acabando con todo y los titanes son los que van a hacer el equilibrio. Le sugiere que busquen refugio. Mark enojado le dice que está fuera de sus cabales y que eso que está haciendo no le regresará a su hijo. Cuelga y le pide el líder de los mercenarios a Emma que active el sistema. Maison le pide que no lo haga. Y ahí nos revelan que quien ha planeado todo esto no son los mercenarios sino Emma y activa el sistema para despertar al titán de la isla de México. Es Rodan que sale de su prisión. Envían naves para atacarlo y sacarlo del pueblo logrando que lo siga. Ghidorah también se dirige ahí y la detectan por lo que deciden que guiarán al titán a Ghidorah para que se peleen entre ellos. Pero en el camino hacia él Rodan se encarga de todos los aviones quedando solo la nave principal. Justo está por alcanzarla cuando llega Ghidorah y logran el cometido. Ghidorah derrota a Rodan y se dirige a atacar la nave que quedó. Un general se comunica con ellos porque van a lanzar una bomba que la desarrollaron para matar a los titanes y les pide que salgan de ahí. Y justo cuando está por atacarlos Ghidorah llega Godzilla a salvarlos nuevamente. Llega la bomba y explota pero desde el mar sale Ghidorah sin una de sus cabezas que Godzilla le quitó pero Godzilla no sale. Ven sus signos vitales si está muy débil y muere. Ghidorah se pone en la cima de la montaña de la isla justo donde salió Rodan y su cabeza se regenera. Empiezan a liberarse todos los titanes en el mundo. Alan le dice a Emma que ese no fue el trato que lo liberarían gradualmente pero ella le contesta que ella no es. Ghidorah se convierte en el alfa el rey de los titanes y los está llamando. En todo el mundo los titanes están haciendo destrozos destruyendo ciudades y descubren que Ghidorah no es parte del equilibrio natural. Es un extraterrestre una especie invasora que ahora controla a todos los titanes. Mark dice si es el nuevo alfa destruyéndolo los otros dejarán de destruir las ciudades. Está a punto de marcharse cuando en el cielo aparece Mothra que salió de su capullo y podrían ayudarlo a derrotar a Ghidorah. Está emitiendo un sonido y detectan que Godzilla le responde pero es muy débil la señal. Dicen que si activan bombas para darle energía a Godzilla podrían salvarlo. Van a buscarlo y llegan a una caverna donde hay muchas figuras de una civilización antigua. Muy al fondo está Godzilla regenerándose con la radiación del lugar. Madison se escapa y se lleva el aparato donde estaban era una base en Boston y llega hasta el estadio de la ciudad y comienza a emitir la señal del alfa y todos los titanes se detienen. En la caverna no pueden avanzar hasta donde está Godzilla por la radiación pero al no saber cuánto le llevará a recuperarse tienen que detonar una bomba nuclear y el Dr. Ichiro se sacrifica para llevar la bomba. Logra su cometido y sale Godzilla recuperado. Madison puso en los altavoces del estadio la señal del alfa por eso todos los titanes se dirigen ahí. El primero que llega es Ghidorah que encuentra la señal y quién la está emitiendo y ataca con sus rayos el estadio y cuando va a atacar a Madison aparece Godzilla que lo tumba con su rayo baja Mark y unos soldados a buscar el aparato y a Madison la lucha es muy pareja y llega también Mothra a ayudar a Godzilla pero también llega Rodan que la ataca está a punto de matarla cuando ésta le entierra a un aguijón y lo termina. Mientras tanto encuentran el aparato pero no a Madison por lo que deciden salir pero el helicóptero está destruido en la batalla por los titanes y aparece Emma para rescatarlos pregunta por su hija pero no saben y uno de los soldados dice que él debe haber tenido unos padres así huiría a su casa por lo que piensa que ahí debe de estar llegan pero la casa está destruida buscan a Madison y está entre los escombros está bien y con vida y se funden en un abrazo al fondo está todavía peleando Godzilla con Gimora esta última se abalanza sobre él y lo agarra para elevarse por los aires y dejarlo caer desde muy alto está muy mal herido Godzilla y llega Mothra para ayudar pero le lanza unos rayos Gimora y lo destruye pero una especie de energía cae de los restos de Mothra sobre Godzilla está allá para dar el golpe final a Godzilla cuando Mark y Emma reparan el aparato para atraer al titán lo logran y lo suelta llega un helicóptero y se suben para escapar pero Emma decide sacrificarse y se va con el aparato en el vehículo que llegó logra a Gimora detenerlo con la energía que le cayó de Mothra y su energía radioactiva se levanta supercargado y lanza ondas de radiación con la primera le quema las alas a Gimora y lanza una segunda quemando a dos de sus cabezas y por último cae al piso y aplasta a Godzilla a Gimora y se come la última cabeza derrotándola llegan hasta ahí los otros titanes y todos se rinden ante el rey de los monstruos a la distancia vale helicóptero con los sobrevivientes viendo la escena Godzilla 2 rey de los monstruos presenta impresionantes secuencias de batalla entre monstruos gigantes incluyendo a Godzilla Mothra Rodan y King y Dora las escenas de acción son visualmente impactantes y ofrecen momentos emocionantes para los fanáticos del género Kaiju Godzilla 2 rey de los monstruos tiene grandes avances en la tecnología de los efectos visuales que ofrece un espectáculo visual asombroso los monstruos están representados con un nivel de detalle impresionante lo que hace que las escenas de destrucción y confrontación sean aún más impresionantes Godzilla 2 rey de los monstruos contribuye a expandir el universo cinematográfico de monstruos además de presentar a los icónicos Kaijus también establece las bases de futuras entregas conectando las historias y explorando el impacto de estos monstruos en el mundo si te gustan las películas de acción que tengan monstruos enormes y que además tengan efectos visuales asombrosos Godzilla 2 rey de los monstruos es una que te atrapará de principio a fin esta película la podemos encontrar en HBO Max y Amazon Prime Video hasta aquí el video de hoy no se olviden suscribirse al canal activar la campanita y comentarme aquí abajo de qué película o serie les gustaría que les hablara nos vemos en un próximo video adiós